hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal mirad como siempre los paisajes que os traigo cuando vengo a sitios bonitos espero que os guste esta receta una receta envidiable donde las haya y riquísima donde las haya y mirad aquí qué cosa más bonita os dejo con esta receta y este paisaje mirad qué bonito las ovejitas mirad es que esto es una maravilla qué bonito verdad espero que os guste tanto como me gusta a mí y tanto como yo lo disfruto veniros a la receta un saludo Bueno chicos, con esta recetita os dejo con este paisaje tan increíble. Espero que os guste la receta, que la disfrutéis y como siempre os digo, suscribiros a mi canal, botoncito rojo, darle a like y compartirlo, no seáis egoístas. Y con esto, un besazo, sed felices, os dejo con este paisaje. Gracias por ver el video.